Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del mundo de prótesis. Y hoy estamos de nueva cuenta en la Ciudad de México y traemos un tema interesante. Hace poquito compartí en mis redes sociales un video sobre los costos de las prótesis de pierna abajo de rodilla. Recibí muchos comentarios, pero muchos decían, bueno, ¿y cuánto cuesta arriba de la rodilla? Así que por eso invité de nueva cuenta a mi amigo David Verástegui, especialista en prótesis, y a Charly Vázquez, que lo tenemos recién desempacado de Turquía del Mundial, que mira, lo viene uniformadito. Así que, David, Charly, bienvenidos, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Órale pues, bueno. Me preguntaba mucho, David, cuando estuvimos el video sobre las prótesis de los precios abajo de rodilla y, bueno, ¿cuánto cuesta arriba de rodilla? Así que me gustaría que fueran dos puntos, ¿no? ¿Cuánto cuesta la prótesis arriba de rodilla y qué te abarca ese costo? Ok, de nuevo, regresarnos a las escalas de movilidad. Son cuatro escalas de movilidad. Es lo que manda el precio. Es lo que distribuye el precio. La movilidad cuatro es la más alta, la movilidad uno es la sencilla, pasando por la dos y las tres. La cuatro es para personas muy activas, como ustedes dos. La tres es para personas que caminan mucho, pero no hacen mucha actividad pegándole al alto impacto. La dos son personas que están mucho adentro de su casa, salen muy despacio y la uno, pues, son muy básicas, como lo mencioné antes. Como que tus primeros pasos, ¿no? Sí, andador. Y cuando está abarcando apenas. Ojo, estoy hablando de personas, pero más bien es, ¿qué tanta movilidad te va a dar la prótesis? Ya lo había mencionado antes. Y ojo, ¿no? La movilidad no te la manda la edad de la persona, porque es una persona muy mayor, mucha movilidad, o muy joven y muy poca movilidad. O sea, no es lo que te manda la edad, sino ya la movilidad es la actividad que tenga ya. Yo, por ejemplo, les pongo este ejemplo. Si tú puedes a tu papá, tu papá tiene 80 años y requiere una prótesis, y tú le tienes que dar un carro, ¿tú le darías un carro estándar o le darías un carro automático? Ese es el ejemplo que le pongo. Si le das un carro automático, pues es una movilidad 4. Oye, ¿lo de un trailer o un carro más compacto? También depende, ¿no? Si le das un carro estándar, pues va a batallar más a los 80 años, ¿ok? Entrando en tema. A ver, espérame, otro punto, ¿no? ¿Qué es lo que componen? Te platicé antes, ¿cómo se componen una prótesis de abajo rodilla? Que es socket, componente y el pie. Son tres partes. Para mí, cuando es arriba de rodilla, se suma una cuarta parte que es la rodilla, vaya, ¿sí? Entonces, a ver, de ahí partimos. Entonces, socket, rodilla, pie. Movilidad 4. Componente que es la parte de aquí que es la unión, ¿no? Sí. Movilidad 4 que trae Charlie, rodilla hidráulica, es decir, se mueve con aceite. La flexioextensión la hace con un pistón de aceite, que es este movimiento, ¿sí? Entonces el pistón regula el movimiento de la pierna más el pie. Esa es movilidad 4. Hay varias versiones. La versión más equipada es rodilla hidráulica, que este es el modelo 3R80 de Autobot, que es uno de nuestros favoritos, con el pie como el que trae Aarón, que es el amarillo, el de fibra de vidrio espacial. Entonces, ese pie con esta rodilla es movilidad 4, la más high, la mejor. Precio, 235 mil pesos. Es de las más costosas. Claramente arriba de estas siguen las electrónicas, pero aquí no las vamos a mencionar, porque ya han entrado en otra gama. Se dispara muchísimo, ¿no? Por ejemplo, Charlie trae una rodilla de movilidad 4 con un pie de fibra de carbono, que sería algo así. Yo le podría decir que es una 3 y medio, ¿sí? O sea... Por el pie. Sí, por el pie, porque no trae el pie más potente, pero sí trae una rodilla muy buena. Entonces yo le podría decir que es una 3 y medio, que es con la que Charlie... ¿Cuánto caminas al día, Charlie? Desde las 7 de la media hasta las 10 de la noche. ¿Continua así caminas, señor? Sí, bueno. ¿Crees que aguante? Camina muchísimo con la movilidad 3 y medio, digamos. 195 mil es el precio. ¿La 3? 3 y medio. ¿A 3 y medio como la Charlie? Ajá. 195. Sí, o sea, sí es una movilidad 4, pero el pie... Sí, le baja un poquitín. Sí, exacto. Y luego sigue la movilidad 3, que ya es una roya neumática. No, como la Charlie, es una un poquito más. Ya no es de aceite. Ahora es de aire. Ok. En lugar de hacer aceite, ya no es de aire. Es de aire. Vóltate para ahí, Charlie. Este movimiento lo hace un pistón de aire, una cámara de aire que hace que la rodilla flexione y extienda. ¿Tú flexionaste tanto, Charlie? Este movimiento ya lo hace. La cámara de aire. En lugar de 3. Ajá. Entonces, esta es rápida, solo cuando hace esto, pues el aire se vacía y no tiene control. Ok. Pero para caminar en lo plano es muy buena. Ok. Esta, combinada con un pie de fibra de carbono, cuesta 135 mil. ¿Como ese pie que trae Charlie? ¿135 mil? Ajá. Esto, algo así. Falta el tubo. Este es el esqueleto. Este es el esqueleto, la parte interna. Ah, ok. O sea, ya es 100% mecánico. Es mecánico, literal. Sí. Porque es un movimiento de resortes. Ok. Entonces, va muy despacio. Este movimiento lo hace muy lento y hay que hacer un poquito más de esfuerzo. Ok. Y se combina con los pies de fibra de carbono. En el video anterior hablamos de los tipos de pies de fibra de carbono. Pero tobillo bajo. Tobillo bajo. Este es tobillo alto, tobillo bajo. Ok. Pues, movilidad 3, rodilla neumática, pie de fibra de carbono, tobillo alto. Ok. Precio, movilidad 2. Movilidad 2, 88 mil pesos. 88. Sí. Después sigue la movilidad 1. La movilidad 1, se elimina el pie de fibra de carbono y se pone la misma rodilla, pero con un pie plástico o madera. El hash. Sí, el sash. Que realmente, pues, nada más son para andador, como mencionamos. Para tus primeros pasos, para muy adentro de la casa, nada más. Sí. Ok, básicamente es lo que hace la diferencia del precio. 55 mil pesos la movilidad 1. 55 movilidad 1. Lo que hace la diferencia del precio de una prótesis arriba de rodilla va a ser el pie y la rodilla que uses, ¿no? Es donde vas a jugar con el precio. Socket puede ser el mismo, ¿no? Sí, los sockets incluyen un año de servicio, los sockets de prueba necesarios para que el muñón se adelgace, que deben ser de 2 a 5, más o menos. Sockets durante el proceso del año. ¿Tú cuántos sockets usaste para llevar a estos? En estas últimas prótesis yo creo que son unos 3 de pérdida. ¿Tú cuántos sockets? Como 3 también. O sea, ellos que son muy activos. Y que tienen mucho tiempo usando también aparte. Usaron 3. Entonces son de 2 a 5, más o menos. Te lo incluyen los precios que te damos. Ok. Como lo comenté en el otro video, hay pacientes que son movilidad 4, que son jóvenes, que tienen 25 años y si el presupuesto no les da, pueden empezar con una movilidad 2. Y lo vas brincando. Y lo vas brincando. Y lo juegas a cambiarle a un mejor pie, a una mejor rodilla y después me voy a estar haciendo, ¿no? Sí. También algo a mencionar. Hay una rodilla, que se me pasa a mencionar, que es movilidad 3, pero tiene las barras bien largas. Cuidado, me estoy echando. Ah, ok. Estas barras las tiene bien largas y el cajón del neumático está muy largo. ¿Es mejor o es? Es muy rápida. Ok. Si la combinas con el pie que tú usas, pero el de tobillo bajo, es una opción genial. Esa cuesta 155 mil. O sea, en el Inter de la primera fue de 55 mil. Ajá. A 235. O sea, en ese Inter, como se puede jugar con diferentes precios, ¿no? No está tan cuadrado de tal, tal, tal. Sí, sí, ahorita todo el video, he mencionado cada 6 precios, creo. Ok, más o menos. Todas son buenas opciones, pero siempre la pregunta es, ¿cuánto cuestan las prótesis? Pues bueno, eso es que sepan cuánto cuestan y el por qué. Traemos de un margen de 55 mil hacia arriba, que podemos andar caminando bien. Y aparte, importante lo que dijiste, ¿no? Te da un año de servicio. Sí. Servicio general de la prótesis, que si pasó esto o lo otro, cambio de socket, hasta que llegas al definitivo, que es el que traigo yo, que es el que trae Charlie, que es de fibra de carbono. Ahí sí, pum, ya digamos te graduaste. Sí, si el paciente compra movilidad 4, una muy buena rodilla y un muy buen pie, y el socket está mal, no la va a hacer. O sea, eso también es mencionarlo. Sí, puede ser muy buen pie, como tú dices, pero el socket no tan bueno, o la succión no tan buena, y de nada te sirve hasta meterle tanto. Es como si traes tú, no sé, un carro por fuera, Ferrari, pero por dentro traes un motor que anda bien... O desvielado. Desvielado. Y va a estar ahí parado, ¿no? O sin alineación y balanceo. Esa parte. Entonces, resumimos, de 55 mil hacia arriba, depende de tu presupuesto, tu actividad, lo que tú necesites, es lo que puede costar la prótesis, arriba de rodilla, sí, año de servicio que te dan, lo que tú requieras de socket, que es bien importante lo de socket de prueba, tú y yo que los hemos usado, te das cuenta que te quita muchas broncas para que andes con una prótesis mucho mejor, así que ya lo sabes, ¿qué más vamos a agregar sobre el precio? Pues nada, que van a salir retos en la adaptación, que salen problemas, pero todos se resuelven y también que hay sistemas de crédito. ¿Cómo funcionan nuestros sistemas de crédito? Se pide el 60% y el resto se puede financiar de dos a tres meses. Incluso hay créditos activos. ¿Qué son créditos activos? Si es una persona que con su trabajo genera dinero, pues amputado está muy difícil que genere dinero. Esa parte es muy importante, ¿cierto? Si yo tengo un negocio, me dedico a tal cuestión, pero estoy jonqueado, tirado en cama, pues no va a generar nada. Cerrajeros, mecánicos, electricistas, etc. Entonces, ¿qué es un crédito activo? Si tú dices, oye, pues yo necesito trabajar para poder generar, bueno, pues puedes empezar con el 50%, 60% de una movilidad 1 y movilidad 2. Vas avanzando, vas agarrando presupuesto y vas mejorando tu prótesis, pero ya tienes tiempo de estar trabajando. En pocas palabras, si requieres una prótesis, no tienes el total del costo, te ponemos en pie, en el interés sigues tú generando y cuentas la diferencia en ese añito, en esos tres meses, lo que se vaya a hacer, ¿no? Y también tenemos meses sin intereses con tarjetas de crédito, hasta 18 meses sin intereses, o sea. Oye, o sea, lo pones tan fácil que nomás lo que nos pasa es la amputación, entonces. No, realmente, por eso tenemos muchos pacientes, porque sí tratamos. Sí, hacemos todo lo posible para que suceda. Para que vuelvas a estar en pie, ¿sale? Exacto. Oye, pues cualquier duda o pregunta, ponla aquí en el video, en los comentarios, oye, de esto, de este tema que estamos tocando, y a otros diferentes sobre el mundo de prótesis, porque hay gente que sobre esos comentarios basamos los siguientes videos, así que ya sabes, este lo hicimos por comentarios del video anterior, así que pon lo que tú quieras, dale like, comparte este video, sobre todo porque hay personas de afuera que requieren prótesis, pero no saben ni cuánto cuestan, ni cómo conseguirla, o cuál decir, bueno, cuál es para mí. Entonces, ¿qué es el precio de 200 mil? No, ahí es 55, es de 80, 90, o sea, ahí vas viendo, pero hay manera de volver a estar en pie, ya te lo dijo David, así que nada más que tú comentes y cualquier cuestión, aquí contáctanos, ¿algo para despedirnos? Ah, pues que se atrevan, que vean que la verdad, las prótesis te ayudan mucho a ser independiente, a ser productivo, y pues bueno, una buena prótesis te va a llevar a seguir adelante. Hasta Turquía te va a llevar adelante. Yo sí tengo algo que decir, son costosas, pero el 20% aproximadamente de nuestros pacientes, ellos no pagan su prótesis, hicieron algo para generar el recurso. Hay ayudas, hay donaciones, hay muchas formas de, simplemente hay que moverse. Si no te mueves, pues es difícil que llegue, ¿me explico? Dicen, a quien habla, Dios no lo oye, ¿no? A quien no habla, Dios no lo oye. Sí, sí, sí. Sale, pues muchas gracias, ya sabes, comenta, comparte, da like, y nos vemos en el próximo video del mundo de prótesis, ¿qué? Muchas gracias, y hasta la próxima. Gracias. Gracias.